Yiii... ¡Hasta, chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Jessy, estamos camino del acuario Para encontrar a Abby, y bueno pues... Allá que vamos, el objetivo ahora es robar la lancha Para llegar hasta allí Sí, hombre, esperemos que sean pocos, la verdad, no me apetece... Reventar a... A diez lobos, la verdad Aunque sean tres, cuatro Creo que iríamos bien Estaba mirándose ya por aquí algo, un coleccionable o algo ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí, ya lo vemos Sí Pila Pila, pila Antes de levantar eso Con un coleccionable aquí No hace falta que me metiese por abajo, podría saltar por aquí encima Pero por ahí abajo ya había piezas para mejorar, así que... ¡No he visto la carta! Bueno, no, pero... No, no he quejado ni en el nombre No, no lo voy a buscar, vale No Es que no... No sé si salen en orden, creo que no Si yo supiese que salen en orden... La buscaría y cogería la última y ya está Listo Venga Ven Vale Vámonos Por aquí, venga Sí, sí Dale, dale, dale Capacidad pulmonar, eh Yo no tengo tanta capacidad pulmonar Poco a poco la voy aumentando, eh, pero... No tengo tanta No llega de hoy Intentaré mejorarla para el futuro Eso no debería ser objetivos Franco tirador avistable Franco tirador avistable Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto El resto, esperen el puente del puente de aquí No puedo subirme? Venía que esperar a que Jesse subiese El francotirador avistado, pues... Entiendo que es Tommy, porque los Skars van con arcos, no... No, 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 no recuerdo haber visto a ninguno con francotirador ni que hayan dicho nada de que yo vi francotiradores Así que entiendo que el francotirador es Tommy No tiene por qué serlo, pero Por lo que han ido diciendo de los Scar De los Serafitas No encaja que tenga un francotirador No sabemos ni de quién se va a hablar Si tienes razón se habrá largado para cuando llegue Se dirigía hacia Abby así que tenemos que... Y si tiene problemas Sabe cuidarse solo Dios santo La mejor forma de ayudarlo es ir a por Abby Si te vas no volveré a salvarte el culo Ojalá lo consigas Pues ahí es la operación De nuevo Vamos en solitario Te has gustado, espérate No sé por dónde tengo que salir La verdad es que... Que se supone que tenía que hacer yo aquí No sé cómo se suponía que tenía que hacer aquí, la verdad No me he matado Joder, la estabilidad como se pierde Me he matado, a ver Que me he metido el agua ¿Y qué hago? Alanza así que debe tener los enemigos usando guías submarinas Pero sí que no veo a los enemigos Claro, tendría que haber salido del agua Tendría que haber salido del agua Hay dos aquí Y hay uno ahí ¿Qué me está viendo? Vamos por acá Vamos Me interrumpen Qué guay, ¿no? Como siempre Vale, me he matado a este en sigilo Hay otro más por aquí Lo suyo sería matar a este en sigilo también Y matarlo antes de que venga por acá Vale, ya lo he visto tarde Sí, imbécil ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? No sé quién me ve Sería una río, pero No tenía el ángulo para verme, ¿no? Creo que no No, no, ese no tenía el ángulo para verme Los otros lados no sé qué están haciendo A ver Aquí ya parece que estoy más cubierto Hay uno arriba ¿Se ve desde aquí? No sé si se llegará a asomar Y después por aquí hay otro ¿Por aquí por dónde? ¿Hay alguna puerta por aquí? Sí Lo he matado con el arco Porque creo que puedo recuperar la flecha Espero poder recuperar la flecha Espero poder recuperar la flecha No No veo suerte Pues mal Pues mal Creo que no haya habido suerte Es mal Hay uno aquí Dos Si me matan Uno va a ver el otro No Vale Pruebo A esta le he sacado la pistola Porque Teníamos menos Movimiento ¿Debería ir por arriba? ¿Está al otro lado? Sí, ¿no? Creo que sí La lancha está por allí Por aquí Por este lado parece que no queda nadie Y los de allí Los de allí ahora mismo no los veo No puedo subir, ¿no? No, no puedo subir No puedo subir Pero sí puedo ir Hasta el otro lado Nadie me ve Vale, por aquí Hay más Tampoco me ha quedado mucha munición Para ir en sigilo Voy a tener que usar A efectos de distracción Que no es algo que yo use demasiado Pilla, pilla Vamos a dar la vuelta a este Venga Máquina A tu casa Vale Mira, si podemos ahorrar balas Mejor Por aquí No veo a nadie Hay uno que está justo debajo Pero, pero, tío ¿Pero qué mierda es esa, tío? Pensaba que Pensaba que cayéndole encima Pensaba que cayéndole encima Que va a matarlo No, pero, bueno Es una emboscada Bueno Vale Aquí en el agua Creo que no es buena idea Que este Pero estoy bastante lejos De donde he matado a esta gente Hay otro allí Pero parece que está parado Hay uno por allí Pero no parece que venga Hola ¿Qué decías? No he terminado de decirlo No creo que haya alertado a nadie Se ha alertado ¿Sabéis por qué se ha alertado? Por la linterna Porque, claro Los infectados no Pero que este tío vea Una luz de Berinius desde atrás Pues evidentemente Si le puede llamar la atención ¿Hay uno ahí? ¿Dónde está? Se ha escuchado como si fuese otra persona Como si fuese más de uno Con este agua puedo ir a algún sitio No, esto está cerrado Esto está cerrado ¿Puedo subir por aquí? No creo No, estoy de arriba No llego ¿Me puedo ir por aquí? Diría que sí Eso era una luz Sin más No era Un enemigo ¿Hay alguien? ¿Hay uno arriba? ¿Solo hay uno arriba, tío? Si solo hay uno arriba Sube, me lo cargo ¿Por dónde he bajado yo? Por aquí he bajado Es que parece como si estuviese hablando más de una persona Pero creo que solo queda una A lo mejor está en el otro lado Y no lo veo desde aquí Hay uno y abajo Como no estoy hablando con ese de ahí abajo No sé con quién está hablando Vale, he dado la cabeza Así que podemos recuperar La flecha Por aquí no queda nadie Solo queda el de allí, ¿no? Los de allí Me ha parecido haber más de uno A esconderme No sé quién me está viendo Pero A ver, vamos a ponernos a la misma altura, creo Uno menos Me queda una flecha Y en principio queda un enemigo En principio Sube rápido, sube rápido He fallado Sí Vale, ahora sí que no queda nadie A ver He visto algo de brillar por aquí Y he pensado que podía ser la flecha perdida Pero veo que no lo es Lo que sí veo es que balas Me quedan pocas, ¿eh? Eso sí que lo veo Y la lancha ¿Dónde está la lancha? Ah, joder, la lancha Está ahí, vale Vale Bien Tranquilidad Miramos la lancha aquí Dale, caña Bien Espérate, espérate Que no he estado atento ya a esto Vale Conducir el dos marcha atrás No, no queremos ir más atrás Me aguanto ¿Me va a disparar mientras vaya la lancha? Sí, ¿verdad? Derecha o izquierda No se ve venido por derecha No sé si Tiene alguna influencia Supongo que tendré que evitar chocarme Para no reventar la lancha Tendré que evitar chocarme Y tendré que Tendré que evitar que me disparen No solo desde la noria Pero que a mí no parece que solo hay uno Ya Pues no sé si hay solo uno Pero por aquí no es Es por aquí Que esta la vaya tirada O sea Tendría que haber pensado Que era por ahí Ojo Que otra vía es el qué ¿La puerta? No entiendo Ah, esto Sí Tiene más sentido Que la puerta Que la puerta No veía yo ninguna posibilidad De atravesarla Pero No sé ¿Y ahora qué? Pues la lancha ha durado Lo que ha durado Modo discurso Para localizar la embarcación Ah, vale Está muy bien Necesito abrir esa puerta Necesito abrir esa puerta Y para eso pues Vamos a buscar No sé para qué hay que mover esto A ver Quieto Apunta Apunta en el diario Apunta en el diario Vamos a echarle un ojo al diario A ver que se cuenta A ver, lo último era lo de los hongos ¿No? Lo de los hongos no lo leímos Venga A ver, ¿qué dice? A los niños antes les gustaba esto A ver, te suplica que parases Esto te lo has buscado tú sola Bien Te lo he buscado yo solo Supongo que acabaremos montando a Abby, ¿no? Sí, supongo Beth Si lees esto es que he estirado la pata Espero que no a manos de los scars Sigo con las botas puestas Mi mayor esperanza es que recuerdes Donde escondimos el alijo La combinación es 70-12-64 No es mucho, pero es todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate Randa 70-12-64 Vale Ah, igual esto solo había que moverlo para pasar No sé a dónde lleva esto, pero Siempre que hay cosas así Llevan a cosas importantes ¿Ves? Nos lleva al otro lado de esa puerta Que yo no sabía que no podía atravesar Pero vamos Tiene toda pinta de que no pueda atravesar ¿Hay escaleras? No, no, no Hay que interarse Vale, ya he hecho bien, entonces ¿Qué haja fuerte? Vale 70 12 Vamos a marcar el 12 Ahí sí podemos Y 60-4 Vale ¿Qué haja fuerte abierta? ¿Qué tendrá? Pues No sé Tiene todas las revolver Tiene piezas Tiene pastillas Tiene munición de escopeta Tiene alcohol Que parece que estoy a tope de alcohol Ya no estoy a tope de alcohol Pilla ese alcohol Y vale, pues hemos pillado munición y cositas Bien Aquí dentro hay algo Tapos Y poco más Abre y salimos Esto no era lo principal Sí, la embarcación la veo aquí Por aquí atrás había visto llamar a puerta Que daba toda la sensación del mundo de poder entrar Efectivamente Se puede entrar Y ahora la cosa es encontrar Pues no sé Algún mecanismo Algún interruptor Algo Tiene que haber por ahí Que me permita Abrir la puerta Cef Lo Fa Claro De celófado ¿No? Celófado creo era ¿No? Sí, creo que celófado Es un tipo de De animal Creo Los celófados Vamos a suponer que sí Vamos a suponer que sí Tiene toda la pinta Vaya ¿Por aquí hay algo? Aquí se puede subir Pero Yo arriba no he visto nada más ¿He visto la grúa esta de aquí? ¿Esto? ¿Para que moverme a lo mejor? ¿Hola? No Ah Claro Igual era tan simple como esto Igual era tan simple como esto Bueno, de todas formas he estado cogiendo cosas Que no he Que no he estado dando vueltas como un tonto Ah, el cementerio ha abierto Si el cementerio ha abierto Perfecto Podemos continuar con la lancha, pues Vamos allá Vale Puedo cambiar los controles La verdad es que no estoy cómodo con estos controles L para conducir Y L2 para frenar Voy a echar un ojo Por ver cuáles son los controles alternativos Alternativo es R2 acelerar L2 marcha atrás L para girar Eh, no L para girar y acelerar No, me parece bien Me parece bien No, no, no Me parece un problema Pues no sé si está de coña Pero se ha parado Vale Dale, dale, dale Dale Bien Vámonos Vámonos por aquí Por allí he salido yo No, por allí no he salido yo Está abierto eso Está abierto eso Me debería bajar aquí No me sale trabajo Y ya En el campo No sé que es esto de en el campo Pero vale Vale Podemos mejorar la estabilidad de la escopeta No es que esté usando No es que esté usando yo mucho la escopeta Eso queda Sube la lancha Y seguimos En esa dirección También parece que se puede entrar aquí, ¿no? Es que se ve regular, ¿eh? Me queda algo Baja, baja Baja Tenemos trapos Una nota Hostias, eso es un tambaleante, ¿no? Por si algún luego lee esto Avisad a Isaac y a los demás Los rumores son ciertos Hay un nuevo tipo de infectado ahí fuera Es que como si se hubiera quedado a medio camino de convertirse en un hinchado Más feo que pegarle un padre Puede que haya mutado con tanta lluvia Ni idea Era lento por lo que acabé con él sin mucho esfuerzo Pero cuando fui a estarle un vistazo Le explotaron todas las pústulas del cuerpo Me ha quemado toda la parte derecha del cuerpo Parece algún tipo de ácido Si os encontráis con una de estas cosas Alejados Son los tambaleantes No, es que Sí, bueno, más adelante conoceríamos como tambaleantes Bueno, este no ha llegado a conocerlos con ese nombre No sabemos si este es el primero que se los encontró, pero Ahí queda eso Estoy pillando bastante munición Y eso... No sé hasta qué punto es bueno Recarga, recarga la escopeta Esto lo tenemos recargado Perfecto Vamos Esto me puede ir con la lancha por ahí Y poder bajarte y ver los sitios Está bien Que a mí no parece que es ese ¿Por qué hay algo? No Pues para allá Vamos en esta dirección Debería de pasar ¿Estoy disparando? No Creo que no me han visto ¿Se podrá bajar ahí? ¿Se podrán coger cosas? Quizá No, no Es que es por ahí ¿Se podrá o no? Es que es por ahí No puedo avanzar con la lancha No me han visto No me han visto en la vida Vamos, no me habéis visto en la vida Escuchan, se escuchan unos cuantos Hostias Me han dado sus balas Bueno, pues esta gente Si llevan balas Si llevan munición Ángel Ángel Pues Ángel Ya no es Ángel Es que operazo Ahora, ¿qué tal? Trae, 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 trae balas Trae balas ¿No quedan más? No eran muchos Pues se han matado un poco Entre ellos también No se me fluye Supongo La marcación Si, la marcación está ahí abajo Pero Tengo que seguir a pie Creo que tengo que seguir a pie Nota Veamos que dice la nota Jules Creo que no es la primera Que vemos de Para Jules Jules, espero que pueda Esperar a entonarme Cuando llegamos a su campamento Estábamos empapados Ambientos y dados Una mujer serafita nos atendió Nos dio comida caliente Mantas Y radiaba amor Me trató como uno de los suyos Se llamaba Karen El plan era usar su embarcación Para ir al refugio a la mañana siguiente Entonces se oyeron disparos Una bala alcanzó a Karen en la cabeza Le explotó el cráneo Y me salpicó toda la sangre Nos dispresamos Dispararon a Zachary Eran de los nuestros Dos lobos Pasaron a mi lado Creo que pensaron que yo era su prisionero Entonces algo estalló en mi interior Saqué la pistola Y les disparé en la nuca Zachary es fuerte y saldada de esta Enterramos a Karen Y oramos por su alma Zachary me dio un nombre nuevo Enmed Dice que significa verdad Afeitar a la cabeza Y me dice cortas en la cara Jules Me pregunto si me reconocerías Enmed Vale, aquí tenemos a uno Que pasó de logo a Serafita Pasó de logo a Serafita Sí Ahí está el tío Con dos huevos Vale, por ahí Se puede salir parece Diría que es por ahí No confirmo nada Pero Me gustaría que es por ahí Así que vamos a echar un ojo A Lo que haya por esta Por este edificio Por aquí también se puede salir Parece que ya hay que continuar La pie Y a la lancha la dejamos ahí Salta Pide a por aquí lo que podamos Bueno No parece que haya nada No Podemos ir por aquí por la puerta Voy a ir por aquí por la puerta Porque esto de aquí ¿Es algo? Bueno Sí Hay piezas y trapos Pero bueno No es demasiado relevante tampoco Eh Piezas Tío Eso que me hacen de uno en uno No sé tío Me podría ser algo más ¿No? Cinco Cuatro Si en total Si después hace falta mucho más Para Para Mejorar El arma Pues no hay que seguir a pie Hay que ir con la lancha No sabía que había agua por ahí en medio Volvemos a la lancha Claro Meterme por aquí en medio Con todos los Serafitas estos No habría sido buena idea Hace más bien yo creo en Hemos hecho bien En bajarnos y matarnos No veo nada aquí A mí ahora sí se va un poco más Por aquí Por aquí Vale ¿Y? ¿Cómo que qué? ¿Qué de qué? Tiramos por delante ¿No? Aquí ya sí que parece Que no vamos a poder continuar Ahí Bueno Aquí hay una puerta Esto se puede levantar Vale Esto se puede levantar Pero no lo voy a hacer aún Vamos a echar un ojo por aquí Aquí habrá alcohol Seguro Cien por cien Doscientos por cien Os digo Esto es un bar Parece un bar ¿No? Apostaría que es un bar Sí Vamos a apostar A que es un bar ¿Bar con caja fuerte? Con caja fuerte No sé Con cocina seguro Y con caja fuerte Estaría bien La caja fuerte Siempre entra Nunca está de más Vale Es un Es un salón de juegos ¿No? Más que un bar O es un bar Con salón de juegos Más o menos A ver Es que La primera parte De nada más entrar Parece un bar Pero Pero después ves esto Y esto es un salón de juegos Y esto es un infectado Muerto Más piezas Más piezas Vale Diecisiete Hombre Diecisiete ya es otra cosa Sabes ya con diecisiete Puedes hacer algo Si ya te he escuchado Eli Esa munición me la llevo Por aquí ya hay algo No Ahí hay unas puertas A ver Bloqueado Se podrá subir Por ahí arriba Aquí podemos coger algo Sí Bien Recuperamos algo de vida Sin tener que gastar un botiquín Y esto lo tengo que mover Ahí hay explosivos Si fabrico una bomba de goma Quedan estos explosivos Y podemos coger esto de aquí Voy a copa de suministro siempre Y de objetos Y realmente después No he terminado de usar demasiado Cuando voy en sigilo Suelo usar la pistola silenciada Y el arco Y ya está Así que quizá debería Cambiar mi estilo de juego Quizá un poco tarde Para cambiar mi estilo de juego Cuando Esto es un tambaleante Sí, ¿no? O es un hinchador Ah, esto es un hinchador, ¿no? Vale No ha muerto No ha muerto todavía Tío, te he metido Dos monotops Y dos escopetazos, ¿eh? Quizá deberías ir planteándote El morir ¿Y este? ¿Y este de qué sale ahora, tío? ¡Ojo! O sea, tío Podrías morir, ¿eh? Vale, dale, dale, dale Rápido, rápido Vale, vale, vale ¿Qué está haciendo este? ¿Dónde está? Vale, huye, huye, huye Tío, podrías ¿Te has planteado morir? Gracias 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 ¿Eh? Me has costado tres cócteles morados Casi nada Sí, de vuelta ¿De dónde he caído, tío? Si es que además Te lo ponen para engañar, tío Porque No sé si era Eso lo principal Que había que hacer Aquí No lo sé Yo pensaba que eso iba a ser Una habitación Donde hubiese No sé No sé si es una caja fuerte Pero no sé Alguna tontería de esa, ¿no? Parece que es por aquí Dale, dale, dale Ahí está Ahora, los infectados aquí Ya no me fío No parece Pero no sé Tampoco parecía Antes que hubiese nada Y de repente hemos caído Hemos encontrado Un hinchado Ojo Carta coleccionable De Cazar Bright Pues ahí está Cazar Bright Bien Subimos Ok Supongo que sí Esto es un sótano ¿O qué? No sé dónde estoy Esto es la parte de arriba Esto es la parte de arriba Pero No me oriento, ¿eh? No, no, no No me oriento ¿Estaba en el otro lado? ¿O? Ojo No, no, no Me he perdido, ¿eh? En el salón de juegos este Ah, mira Tenía que mover eso ¿Esta era la sabana que quería entrar? Sí, por ahí arriba quería pasar yo Ah, pues muy bien Vale Vamos al agua No, no Pensaba que se había hecho daño Ya me iba a calentar Claro Claro Espérate que igual Espérate Que igual tendría que levantar la puerta antes de pasar, ¿no? No sé Sería buena idea Sería buenísima idea Subo esa puerta, anda Mejor que aquí El oleaje está Está peligroso Bastante peligroso Vamos a ir contra corriente ahora, ¿eh? Ah, pero tira 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 la lancha, ¿eh? Tiene potencia el motor para tirar Contra corriente Falta poco Sí, eso parece ¿Dónde estará Jesse? ¿Habrá encontrado Tommy? ¿Quién sabe? Estaba por aquí, por el puente, ¿no? Decían De franco tirador Ahí está la noria Y de Tommy Bueno Pues sabemos poca cosa Hoy se han promeso de tocarme los huevos Vale, el motor se ha parado otra vez Uf No me digas que no tira Vale, estaba preparado para que no tirase Ojo, la ola La ola esa A ver Se estaba viendo que la cosa estaba fea Puedes hacerlo Es que es eso O morir, ¿sabes? No tienes tampoco muchas opciones Dale, 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 dale Ojo, esa es la que viene, eh Vale, vale, vale Pero llegamos, llegamos Vamos allá Podríamos dejarlo por aquí Sí Podríamos dejarlo por aquí El acuario tiene que estar El acuario tiene que estar cerca, no El acuario está ahí delante El acuario está ahí delante Igual que la noria No sé qué pasa con Tommy, con Jesse No sé si Jesse ha encontrado a Tommy O Tommy ha encontrado a Jesse No sé A ver en el puente, supuestamente Hemos pasado por debajo del puente Y no... Movimiento navía Bueno, no sé Ya veremos qué ocurre en próximos episodios Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!